Hola, todas y todos, yo soy Sara Snap y esto es 420 con hoy... ¡Moisés! ¡Por favor! Aquí tenemos a nuestro querido Moisés Canabalans, abogado, empresario, deportista, así mamado. Está teniendo sus metas seguro de ejercicio y estamos muy felices que hoy, en vez de que él está haciendo las preguntas, yo le voy a hacer las preguntas a Moï y a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta esta persona que ha estado entrevistando ya durante varios episodios a todas las personas, ¿no? De la música, de la cultura, de la industria canábica. Ahora, aquí estamos contigo. Bien. ¿Listo? Bien, listo. Sí se ve un poco nervioso, ¿no? Sí, estoy nervioso. Poquito. Perfecto. Entonces, pero cuéntanos, ¿quién es Moï? ¿Tú cómo te identificarías? Como... más allá. Más allá de que de la industria. De lo que tú quieras. Ah, qué buena pregunta. Estamos profundos. Estabas escribiendo. Estábamos directo. No, pues, ¿cómo me identifico? Creo que ahorita primero como padre, creo que sería ahorita lo que, el cambio más grande. Después creo que como, podría decir, hombre de familia, ¿sabes? Ok, yeah. Después creo que como empresario, ya un poquito más arriba que abogado. Ok, ya. Después como abogado, sí, está cambiando ya. Ya un poco ha ido cambiando la vida en estos años, pero sí, o sea, básicamente eso. Y creo que dentro de la industria, en este punto, más que empresario, me siento activista. Ok. Eso es como que lo que más... ¿Activista emprendedor? Activista emprendedor. Un tipo distinto de activista al que creo que estamos todos acostumbrados, ¿no? Ah, bueno, pues... Sí. Y qué... bueno, si quieres, lo podemos dejar. O, ¿cómo es esa diferencia? ¿Activista en qué sentido, entonces? Pues, o sea, tratar como de... de mostrar siempre otro... otro lado de... o romper esos estereotipos, ¿sabes? O sea, romper un poco con lo que piensan que es el consumidor. Entonces, yo ahí, desde que empecé con... con este tema de las redes sociales, porque ya realmente, pues, no usaba redes sociales, las empecé a usar para hablar de cannabis. O sea, de hecho, mucha gente que me conoce a través de redes sociales no sabe realmente quién soy. Exacto. Porque ellos realmente ven a este personaje, ¿no? Moisés Cannavalans, que solo habla de mota, que a veces hace ejercicio, que de repente está en un evento, pero... pero eso fue a propósito, ¿no? O sea, realmente usé eso como un... pues, sí, como una plataforma para poder comunicar esto. Este... hablo que fue 2018, que todavía no había tanto como hoy. Justamente estaba hablando ahí con... con Beto y con Mayra antes de entrar, que ahorita realmente, pues, ya hay mucha gente hablando de esto. Ya realmente es... es... está padre que haya más gente hablando, pero en el momento en el que yo empecé a hacerlo no había tanta gente. Entonces, realmente mi manera de ser activista era como mostrar a ver, ¿sabes? Y tú sentías entonces que tu activismo es hacia la sociedad y intentar movilizar a esas personas a tener otra... como otra visión de quiénes son las personas que usamos cannabis? Yo creo que en parte sí. O sea, me llamaba mucho la atención porque durante mi vida académica, pues, he estado en escuelas como que son un poquito conservadoras. Estuve en la Universidad de Anáhuac, que son, pues, legionarios. Estuve en el IPADE, que es como el Opus Dei. O sea, ¿sabes? Es como este tema y... y me topaba que muchos de mis... de las personas que estaban ahí, de mis compañeros, realmente como que dicen que lo aceptan. O sea, como que se sienten progresistas, pero muchos de ellos realmente no conviven o no saben realmente y al final tienen muchos prejuicios. Y yo me fui dando cuenta durante todo eso, durante todo ese tiempo en la escuela. Y realmente para mí fue muy divertido abiertamente hablar del tema. O sea... Como tú ibas a una fiesta y llevabas tu mota y abiertamente lo hacías. Y no solo en la fiesta, dentro de la escuela. Ok, ok. O sea, yo en la maestría, que fue lo que estudié en la Anáhuac... En administración, no en... Es un MBA, es un máster en... es una maestría en negocios y administración de empresas. Este, ahí en vez de entregar una tesis, entregas un business plan, un plan de negocios. Y mi plan de negocios fue de marihuana. Fue de cultivar marihuana medicinal en California. Creo que ya te había contado algo de eso. Pero no... Sí, inclusive este... Cuando el proyecto ya estaba por ahí, por... O sea, cuando ya lo habíamos trabajado, cuando ya lo íbamos a presentar al final. Porque igual es como una... Como en la tesis, tienes que presentar el proyecto. Cuando lo presentamos una semana antes, nos dijeron así de... Oye, de todo bien y nos gusta y, ¿sabes? Medicinal y todo eso. Pero pues, mejor cámbialo, que son plantas de stevia, ¿no? O sea, déjalo todo como está. Pero en vez de que sea marihuana, di que es stevia. Y afortunadamente, pues, una de las personas que yo conocí en una maestría, este, que fue mi profesor de una materia que se llama Entorno Global de la Empresa, se volvió mi socio. Ah, él actual... Él vio la posibilidad, la potencia. Yo, es que cuando yo regresé, o sea, con este proyecto, este proyecto era real. Este proyecto, yo así es como inicié en este tema del emprendimiento canábico. Yo fui a California, me entrevisté con unas personas que andaban buscando dinero para levantar su proyecto de cultivo. Yo no tenía ni idea de cómo se levantaba dinero. Yo llevaba, creo que, seis meses en la maestría. Todo lo que había hecho antes estaba relacionado a mi carrera de Derecho. Entonces, este, pues, cuando ellos me dieron este plan de negocio, yo regresé y él me estaba dando clase. Entonces, fue la primera persona que yo le pude contar esto. Y le dije, oye, sí. ¿Estoy pensando esto? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí estuvo, primero empezó como, le caí bien, nos volvimos amigos, me empezó a coachear y terminamos de socio. Y al final fue por él que me aprobaron hablar de marihuana. ¿Dentro de...? Dentro de la náhuaca. Eso fue, o sea, desde entonces y pues realmente siempre entre los comentarios, entre las participaciones en clase y todo eso, yo siempre hacía saber. Pero, a propósito, digo, un poquito como haciendo uso de la voz, de mi voz, pues, diciendo que, a ver, o sea, hay más cosas, ¿no? O sea, hay otras cosas porque como que de repente salía el comentario, ¿no? O sea, no, es que el marihuana, ¿no? Es que seguro está pacheco, es que seguro está así. Y yo así, oye, qué... ¿Qué piensas, no? Entonces, sí, sí fue como muy divertido estar dentro de este grupo de personas. Al final terminé siendo muy buenos amigos y creo que, por lo menos, la gente que estuvo cerca de mí, sí logré cambiar como la óptica que tenían hacia esto. O sea, porque yo me daba cuenta que gente muy preparados, o sea, gente muy culta, gente muy inteligente, gente que está dirigiendo empresas a cientos o miles de personas, no tenían idea. O sea, realmente no sabían lo que era, ¿no? O sea, les tenías que explicarlo dentro de un estigma y miedo y traen eso. Y me acuerdo que hasta que me preguntaban, ¿y cómo se ve? O sea, ¿cómo luce? ¿Cómo se consume? ¿Cómo la puedo? ¿En serio? Y la verdad es que yo les quité a varios su virginidad. ¿Y tú cultivas? ¿Tienes plantitas? No. Honestamente es como... Es mucho trabajo también. Es mucho trabajo. Honestamente sí es mucho trabajo. Creo que yo siento que la parte del cultivo va a ser para las personas que actualmente ya cuidan plantas. O que les gusta, o que tienen sus plantitas y todo eso, porque realmente sí requiere como tiempo, vocación, ganas, varias cositas. No, no, no es cosa fácil. No, no es cosa fácil. Yo siempre he dicho que el autocultivo no puede ser lo único porque no tienes el tiempo, el clima, o que a veces nada más tengo plantas por adorno, ¿no? Igual que yo, todas mis plantas que han visto ahí que luego he subido han sido de adorno. Sí, y es como para que cuando vengan tus amigos de la maestría, ellos ven, ah, ¿esa es la mala María? O algo así, ¿no? De esas preguntas. Y seguro todos esos amigos ahora quieren comprar productos en Canadá. Sí, no, y no solo eso. También ya realmente ellos cambian un poquito su visión de eso, la manera en la que tratan el tema, en sus empresas, en sus grupos, en sus familias, en todo eso realmente. Porque siento que a veces, y creo que es algo que aún sucede, como estos espacios, desafortunadamente siento que todos, todavía están muy como en el nicho de los consumidores. Entonces, como que siento que a veces la información se recicla y queda dentro de la misma, dentro del mismo grupo. O sea, la idea de salir a estos, a estos, a estos, a estos sectores o a estos grupos diferentes se vuelve más interesante porque ellos son los que realmente tienen que escuchar esto. porque ellos son los que no saben, ellos son los que tienen las, pues sí, como los prejuicios y todo eso. Las dos partes son importantes porque, por un lado, tienes a los consumidores donde tú les hablas de higienes de consumo, de buenos hábitos, de las cosas que tendrían ellos que, pues, tomar en consideración para, pues, tener una buena experiencia en su consumo, para no hacer daño a su salud, para todas estas cosas. Entonces, así es una parte muy importante. Pero creo que también existe otra, esta otra parte que también es muy importante, donde tú educas a las personas que no son consumidoras. Sí. O sea, que realmente, que no solamente exista esta tolerancia, ¿no? Como ellos le quieren decir, sino más bien como esta normalización. O sea, que, que prenderte un porro sea tan normal como abrir una chela. O sea, porque el otro día estaba escuchando, o no sé si en un podcast, o no sé, veía que, que el alcohol es la única droga donde tú te tienes que justificar para no consumirla. Exacto. Pero, ¿por qué no vas a tomar en la fiesta? Sí, no, en serio. Ah, es que tienes un problema. Ah, es que tienes un problema. Exacto. Está raro, ¿no? Y hablas de una droga que, pues, ha matado no sé cuántas personas, está asociada con muchos problemas de salud, o sea, más allá de los fisiológicos, mentales, familias, etcétera, sociales, todo. Y es completamente normalizado, y te digo, hasta, pues, incentivado, ¿no? Por las mismas sociedades, así se ha vuelto. Entonces, si tú tratas de poner, y lo hemos hablado antes, o sea, no solo es marihuana, o sea, hay otras drogas, ¿no? Que en teoría deberían de tener el mismo tratamiento. O sea, si nos vamos al derecho que nos protege los amparos de marihuana, el libre desarrollo a la personalidad, pues, yo siento que eso aplica a todo. Claro. A todas las sustancias, ¿no? Y eso es hacia dónde quiero ir ahora. Tú, ¿cuándo empezaste a consumir? Tú dijiste, bueno, tú saliste, por decirlo, en redes. En el 2018. Tomaste una de ellas en 2018. ¿Cuándo empezaste a consumir? Y entonces, ¿cómo fue ese cambio a salir del clóset psicoactivo? Pero fue, como para mí fue muy natural también, o sea, como no... ¿Pero con quién empezaste a consumir? Con mis compañeros del gimnasio y del fútbol americano, cuando estaba en la universidad, en la UNAM, que es otra cosa, ¿no? O sea, de verdad, sí, yo estudié derecho en la UNAM, sí. Otro contexto ahí. Sí. La verdad es que ahí nos íbamos atrás de los edificios de derechos, y ahí nos poníamos a fumar, de verdad. Incluso, sí, las cilditas, y estaba chistoso porque el dealer era un vato que llegaba con una backpack, y tenía dos medidas, ¿no? Era un puño grande o un puño chico. Eso era, ¿no? Y entonces, así fue las primeras veces. La verdad, desde el principio me gustó mucho. Desde la primera vez yo tuve muy buena experiencia con la planta, y de ahí lo empecé a consumir, y al grado de que yo realmente nunca oculté. O sea, yo nunca sentí que estaba haciendo algo incorrecto. ¿Aún siendo, estando en fútbol americano? Es que ahí todos fumábamos. Ok. O sea, es que realmente en ese momento... Bueno, y es algo que están viendo en el NFL, ¿no? De que hay muchos que los están usando también para aliviar dolor y sentirse bien. Y no solo eso, o sea, ya creo que el año pasado se habló de una inversión millonaria de dólares para precisamente estudiar el tema este del daño neurológico que hay de tantos golpes. Creo que la marihuana, al tener este efecto neuroprotector, te puede ayudar, ¿no? Porque ahí no es cannabis como tal, ahí sí es marihuana porque el porcentaje de THC es muy alto. O sea, realmente ahí es la medicina, por eso me refiero así a ella. Pero sí, o sea, desde que yo empecé a consumir dentro de mi casa, dentro de mi escuela, dentro de mis grupos de amigos, dentro de todo, yo realmente siempre fui abiertamente consumidor. O sea, obviamente en mi familia hubo, pues sí, como... ¿Conversaciones? Pues, más bien regaños, ¿no? O sea, no tanto como conversación, pero así, ya sabes, así de... Que estaban decepcionados de mí, que yo era lo peor, que yo, ¿cómo crees? Que qué vas a hacer de tu vida. Y a mí, en ese momento, me parecía muy curioso. A pesar de que era joven y todavía no estaba maduro, o sea, mi punto de comparación era el resto de mis primos, ¿no? El resto de la familia. Que eran bien pedotes, pero no fumaban marihuana, ¿no? Entonces, ellos están bien. Ellos están bien, a pesar de que unos no acabaron la prepa, otros se pusieron así, otros tuvieron hijos a los 16 años, otros tuvieron todo eso, pero ellos estaban bien. Yo estaba estudiando, yo estaba trabajando, yo hacía ejercicio y fumando, y entonces decía, a ver, o sea, ¿qué tiene más valor para ti? O sea, realmente, ¿no? Entonces, como que desde entonces a mí me hacía mucho ruido ese tema. Entonces, precisamente por eso, nadie me la pagaba. Yo la compraba con mi trabajo, ¿no? O sea, no era que le robara del monedero a mi mamá, o que le pidiera para los útiles y me iba a comprar mota, ¿no? O sea, yo me la compraba, entonces eso me daba derecho, ¿no? Fue tanto, al principio fue tanto el conflicto con mi mamá de ese tema, porque mi mamá, pues sí, como muy conservadora, era muy conservadora, ahorita ya logré cambiarla un poco, que al final terminó ya en los últimos meses que yo viví con ella, ya me la guardaba. O sea, ya la veía ahí, ya me la acomodaba en una cajita, ¿sabes? Pero sí, no, hubo muchas experiencias, sobre todo de que le metían ruido a sus hermanas, ¿no? Sí, bueno, porque les da miedo a la gente de que... Porque ellos piensan, vas a fumar un churro y al día siguiente vas a estar en la calle, así tirado. Sí. Y eso es así de que hay una correlación directa en nuestras cabezas, porque nos han dicho eso, ¿no? Volvemos al tema de los estereotipos, ¿no? O sea, realmente creo que yo en ese momento vi una buena oportunidad de hacerlo, a pesar de que, pues sí, a lo mejor, pues con los tatuajes y todo eso, no, no... ¿Sí que pensaron de eso? Pues creo que no sé, pero... ¿Cómo eran los mismos regaños o...? Sí, un poco sí... Cuando tatuaste high... Está high, eso fue en el IPAD, eso fue estar en el IPAD y eso de verdad lo hice para ver qué cara ponían mis compañeros. Te lo juro que fue por eso. Sí, me habéis dicho, porque es que cuando ya tatuaste, cuando haces tus tatuajes en las manos, ya como... O en la cara ya sería como uno más, ¿no? Entonces los hiciste como un reto... Pues como un... Como un estigma más para... Un experimento social. Así realmente... Que es permanente. Pues sí, porque aparte me gustaba, o sea, no me iba a tatuar a los que no me gustaban, ¿no? O sea, la verdad es que también siempre... O sea, era lo mismo, creo que es parte de lo mismo. Yo, independientemente de mi profesión, yo quería ser yo. O sea, yo quería lucir como yo quería lucir, ¿no? No como mi profesión me decía que tenía que lucir, ¿no? Entonces realmente ha sido así. O sea, obviamente, ahorita ya es más fácil porque digamos que ya dentro de mi carrera como abogado, pues ya mis clientes ya me conocen, ya no hay tanto, pero cuando no me conocen, pues sí hay cierta resistencia a contratarme, ¿no? Así de ver y dices, ay, carlón, pero... ¿Te buscan en redes y después te han dicho algo? Me ha pasado, sí, sí, sí. Sobre todo en Playa del Carmen, que es como más chiquito, ¿no? De repente sí, dice, ay, güey, ¿es tu abogado? Sí. Pero la verdad es que también, pues, eso lo derrumba siendo buen profesionista. O sea, realmente si tú haces bien las cosas, eres profesional, porque eso también tuve. O sea, realmente sí estaba tatuado, sí era marihuana, pero siempre hice lo que tenía que hacer. Exacto. O sea, siempre fui un profesionista comprometido con mis clientes. Hasta la fecha trato de hacer las cosas bien para que, pues, precisamente, para predicar con el ejemplo. Siempre ha sido muy del consumo responsable y qué significa eso. Y para ti, entonces, sí, cumplir con lo que creo que para mí también es cumplir con tus responsabilidades, Identificar para ti qué significa y después lograrlo, ¿no? Sí. O sea, porque, pero aquí das un paso más allá. El consumo responsable es lo que dices, pero cuando tú estás tratando de derribar algo, tienes que hacer las cosas todavía mejor. Sí. ¿Sabes? Porque entonces, si haces algo mal o si la riegas o algo así, seguramente es por marihuana. ¿No? Exacto. O no, ese güey por estar pinche tatuado, ¿no? Algo así. Entonces, pues, o sea, realmente sí he puesto como atención en eso. Precisamente porque al final es como cuando educas un hijo. Romper un estereotipo es así. O sea, no importa lo que digas, es lo que hagas. ¿Sabes? O sea, no, es el ejemplo lo que realmente va a hacer que tú eduques bien a un hijo y va a ser el ejemplo el que te va a ayudar a derrumbar como este estereotipo, ¿no? Porque, pues, creo que estamos muy acostumbrados a ver gente detrás de las pantallas, ver gente detrás de las cámaras, todo eso. Y es así. O sea, todavía hoy en día, pues, los artistas de los medios tradicionales, de los mainstream, los deportistas, aquí en México, que el soccer es el más popular. O sea, no ves a esta gente hablando, aunque lo hagan, que yo sé que lo hacen varios de ellos, no lo hacen. O sea, creo que realmente, pues, eso es un llamado a todo eso, que realmente, pues, sean ustedes. O sea, ¿sabes? Al final, creo que todo el tiempo nos han tratado de decir qué está bien, qué está mal, cómo decir, cómo vestir, cómo lucir, cómo esto. Y, pues, al final se vuelve mucho más enriquecedor lograr ser tú a pesar de tus sueños. Porque a veces no es así. A veces sientes que para cumplir tus sueños o tus metas tienes que ser cierto personaje, que realmente no. Bueno, y eso va cambiando con la madurez. Y con la juventud también, ¿no? Ahorita yo creo que las nuevas generaciones están más abiertos a todo eso. Bueno, y eso es lo que te quería preguntar ahora que hablabas de tu hijo. ¿Cómo has abordado tu consumo con tu hijo? ¿Cómo lo platicas? Ustedes han tenido una relación. No, es difícil porque la verdad es que ese cabroncito es bien avanzado. Entonces, él ya quiere, él no me pregunta. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 13 la otra semana. Ya, entonces, casi antes. O sea, él realmente me está presionando porque quiere consumirlo. Y ahí cuento esta anécdota. No me metan a la cárcel. Es abogado. Es abogado. Qué padre. Entonces, yo tenía unos honguitos en chocolate. ¿Qué iba a preguntar también sobre otras sustancias? De medio gramo. Y lo tenía guardado en el refri. Lo tenía guardado en el refri con toda la tranquilidad porque yo sé que a él no le gusta el chocolate. Entonces, ahí estaba, ¿no? Entonces, él intuyó lo que era y se lo comió. Él sabía que iba a ser algo. Él sabía que no, o sea, sí, él sabía que eso iba a causarle algún efecto precisamente porque pues de repente hablo de eso, de repente sabes que están escuchando todo, ¿no? Entonces, yo regreso a la casa y él, este, yo empecé a consumir, eso es verdad, yo empecé a consumir silocibina, tanto en chocolate como en microdosis por el tema de la concentración. Era justamente cuando yo estaba en la escuela me estaba costando mucho trabajo poner atención en clase porque luego estás pensando en el trabajo, luego estás pensando en esto y entonces no estás ahí. yo lo empecé a tomar como alternativo para estar ahí. Entonces, pues tenía estas cositas ahí que era ya lo último que tenía ahí, de hecho, la última dosis. Entonces, yo regresé, lo vi y lo vi raro a él en la cama. Él estaba así en el sillón con una sonrisa de aquí a acá, todo rojito y yo así, hola, dice hola, ¿todo bien? Sí, ok. Entonces ya, dentro del cuarto y salgo y empieza así como a derretirse en el sillón, o sea, como que se caía y se subía, se caía y se subía. y botado de la risa. Entonces ahí fue cuando yo dije a ver qué pasó y entonces entro y abro y bueno, efectivamente pues ya no estaba el chocolate, ¿no? y entonces le digo, ¿te comiste el chocolate que está en el río? Sí, dice, ¿qué es? Sí, lo dice, ¿qué es? Y me dije, no, pues es medicina, digo, es mi medicina. Dice, ¿y de qué tengo que estar enfermo? Dice, ¿de qué tengo que estar enfermo para tener tu medicina? Yo quiero, dice. Y ya como que desde entonces le ha generado muchísima curiosidad por cómo se sintió ahí. Entonces para mí es mucho trabajo de explicarle las consecuencias de hacerle a una edad temprana, o sea, sin satanizarlo, sin decirle, sino si, a ver, mira, eso está bien. Sí, o sea, necesitas esperar por esto, esto, y esto, inclusive él, estando bajo los efectos de la psilocibina, yo le puse un documental de hongos que está en Netflix, que es el de Fantastic Fungi, no sé, ahí si pueden, véanlo, está muy bueno, la verdad es que no habla solo de psilocibina, sino de todos los hongos, pero sí hay un apartado de esa donde le digo, mira, eso fue, y estaba ahí, bien entusiasmado, entonces sí, él realmente trae mucho la curiosidad, él no tiene miedo, o sea, esa es la otra cosa, que en ese sentido es muy parecido a mí, o sea, a mí me dicen, prueba esto, yo así lo probaba, así ha sido, ¿no? o sea, la verdad, como que siempre. Bueno, y es una gran pregunta ahí, entonces, si él tiene esa curiosidad, si es mejor que tú seas la persona que le ayuda a satisfacer esa curiosidad, o si no, lo va a buscar en otro lado, donde tal vez no existe esa misma contención, y esa es la conversación. Eso es justo, eso es mucho la conversación, así decirle, mira, yo lo quiero hacer contigo cuando sea el momento, yo esto, pero mira, existen estos riesgos, no me gustaría que pasaras por esto, yo empecé a hacerlo a cierta edad, yo no lo empecé a hacer a tu edad, y esa es la verdad, o sea, yo a su edad, pues, para mí, si a los 13 años era, ay, no, marihuana, ¿cómo crees? porque donde yo vivía, los marihuanos eran los ladrones, los marihuanos eran los teporochos, los marihuanos eran esos, ¿sabes? Entonces, realmente, no, ahí sí, no, yo perdí el miedo a eso ya cuando me hice más grandecita, acabo a los 18, 19. Yo a los, así a los 12, nos estábamos como intentando desmayar, para poder sentir como así, y eso es donde uno dice, es que como seres humanos, sí estábamos siempre buscando como alterar nuestras conciencias, y, como animales, o sea, porque de hecho, los animales lo hacen, ¿no? Buscan eso, bueno, y algo alguien una vez me dijo, bueno, también podrías, sé que no, tal vez, solo has tenido plantas como de decoración, pero, que él mismo cultiva su planta, y fuma su propia planta, y ahí te ganas por lo menos nueve meses, ¿no? Así que, o sea, aquí hay unas semillas, hijo, vamos a ver qué puedes hacer. La, la, la ventaja que ahorita tengo, es que la, la escuela donde está, la verdad es que son niños como, no como él, un poquito más relajados, ¿no? Entonces, no, no, no hay tanta, como, no, no, no creo que ahorita haya una influencia externa que lo pueda llevar hacia eso, ¿no? Tú eres. Y yo, yo en este momento soy, y estoy tratando de que así lo sea, y te digo, todo es a través del ejemplo, ¿no? O sea, de que realmente de ganarme su respeto, de ganarme todas estas cosas, no exigiéndoselo, ¿no? Sino, pues, a través del amor, de la comprensión de estas cosas, que al final, pues, se dice fácil, pero es un pedo. La verdad, porque hay veces. No he llegado a la adolescencia con mis hijos, pero sí, imagino. Cuando están ahí, hay veces que les quieres romper su madre. Sí, sí, no, bueno, hay dos cosas, uno, cuando uno dice, no, es que uno tiene que querer esto, porque si no, así de que ser papá, ser mamá, es una chinga total, y si tú no tienes ese amor para acompañar la chinga, claro, entiendes por qué la gente le pega a sus hijos, le hacen daño, porque es una frustración. Claro, y no les puedes prohibir nada, o sea, al final del día, les puedes aconsejar, porque en el momento en el que se los prohíbas, como tú dices, van a pasar dos cosas, por un lado, si piensan como mi hijo, pues, le va a dar más curiosidad. Exacto. Porque está prohibido, ¿no? Y por otro lado, pues, al no ser tú, va a buscarlo afuera. O sea, porque ahorita realmente es muy fácil. O sea, para nosotros, Es más fácil para ellos que para nosotros. Es que, o sea, es mucho más fácil, definitivamente, pero pues cuando nosotros teníamos inquietud, ¿dónde preguntabas? Ahora en internet, puedes prácticamente, Ah, no, pedir cualquier cosa. Buscar cualquier cosa. Entonces, a veces como piden pastillas y les llega cualquier cosa. Entonces, estoy tratando mucho de que él entienda los riesgos de educarlo al respecto, ¿sabes? De decirle, a ver, mira, es que hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no, tienes que cuidarte, o sea, y trato en ese sentido de hablarle mucho de amor propio. O sea, decirle, a ver, tú, tú tienes que amarte lo suficiente para cuando tú vayas a consumir algo, sepas lo que le va a hacer a tu cuerpo. O sea, porque a veces le metes cosas que a lo mejor te pueden estar envenenando, que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Y más ahora con la crisis esta del fentanilo y de todas estas cosas que se meten cosas que de verdad ponen en riesgo su vida, ¿no? De verdad, la vida está en riesgo, la salud está en riesgo. Entonces, pues tratar, digo, obviamente es un día a día, porque pues de repente ven aquí, ven allá, yo sí consumo, no al lado de él, pero pues él estando en la sala y yo me salgo al balcón a hacerlo, sí, de repente ve que me como un comestible, todo eso, y cada vez que lo hago, el güey me dice, ¿ya te echaste tu porrito? Sí, le digo, sí, ahí viene aquí juzgando, así de que. Sí, ya te echaste tu porrito, pero le digo, pues sí, o sea, realmente le digo, y le explico, ¿no? Le digo, para mí es como una copa de vino, para mí es algo así, es eso. Y sí, seguro todos los papás en su escuela están haciendo eso. No, espérate, que ahorita en la escuela sí están haciendo eso. ¿Cómo haces eso? Entonces, eso no me ha llamado, porque él sabe que yo tengo esta empresa de cannabis, ¿no? O sea, él realmente, por más que yo le he tratado de explicar que realmente pues estamos yendo sobre las fibras y el alimento, no sobre la parte recreativa ni medicinal, pues como que a él a veces le parece cool que yo vendo cannabis, ¿no? Dice. es la fila, es la fila. ¿No? Entonces, este, hace como dos semanas yo tuve una plática, sería con él, porque él me dijo que, y yo le comenté así, le dije, oye, vi que salieron dos de sus amiguitas, me vieron, se rieron y se regresaron, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué onda con tus amigas? ¿Por qué? ¿Qué onda? Me dice, ay, no es que te tengo que decir, dice, pero no te vayas a enojar. Y yo estaba hablando con una amiga, no me acuerdo, me dio el hijo el nombre de la amiga, y yo confío mucho en ella, de verdad, es mi amiga, y yo le estaba diciendo, pues que tú tienes tu empresa que vende cannabis, ¿no? Y escuchó otro niño, y dice. Y entonces, de repente, dice que todos los niños, que el otro niño fue a decir, y entonces que los niños le empezaron a decir, oye, ¿qué vende? ¿Vende gomitas? ¿De qué color son sus gomitas? Así, ¿no? Y trae unas gomitas, y así, y dije, no, a ver, espérate. Inclusive yo ya hasta estaba preparando la reunión con la directora, así de, oiga, o sea, que voy a explicarle. Vamos a hablar del sistema endocannabino. Vamos a hablar del sistema. No, y porque todavía, por ejemplo, ahí es un poco, todavía hay la educación tradicional, es un poco cerrada con ciertas cosas, o sea, creo que sí, no hay. Muy. Muy cerrada, ¿no? O sea, y creo que, creo que ese tema todavía genera ciertas cosas, entonces, para mí sí, es, esa parte, si bien en su escuela lo saben, o sea, como, nos, no entienden bien, no preguntan, y a veces es las partes donde mi imagen personal no ayuda mucho. Bueno, porque si fueras en otro rubro, en esta industria que en general es ilegal, pensarían otras cosas, y por eso no preguntarían tampoco. Exacto. ¿No? Estarían como, mejor no. Mejor no preguntamos, ¿no? Bueno, sí, pero, pero bueno, o sea, realmente sí, pues yo creo que más que nada es, es comunicaciones, es, es mucha, mucha paciencia, sabes, mucha comprensión, es, es realmente, y creo que, pues, pues si bien nada está garantizado, pero tienes mayor posibilidad de que más adelante, cuando él decida hacerlo por primera vez, pues, lo haga contigo, que a mí me encantaría. Que eso es lo que tú quieres decir. O sea, a mí me encantaría que de verdad, cuando él tenga la edad, cuando él tenga los, la, la madurez, cuando esté listo, a mí me encantaría que su primer porro sea conmigo, porque aparte yo le dije, güey, no vas a conseguir la mota que yo te puedo dar. O sea, no, no, no. Ya vas a tener sábana, lo vas a estar haciendo en una biblia, o algo así. no. Y tú sientes, tú mencionaste el amor propio. Sí. ¿Cómo ha sido tu relación con construir el amor propio? ¿Y sientes que la planta te ha ayudado en eso? Sí, sí, ¿Tú usarías ese término hace tres años, tú crees? ¿Amor propio? Sí, o es algo que ha sido generando. Es que creo que el término es más bien holístico, o sea, yo no creo que sea únicamente de, o sea, no creo que sea unifactorial, creo que, creo que son varias cosas las que se van uniendo. Yo realmente ese término de amor propio lo empecé a desarrollar después de los 30 años, ya cuando empecé a tener como más conciencia, porque yo sí tomaba mucho alcohol. Entonces, realmente creo que todo empezó, o sea, este camino hacia el amor propio empezó con la decisión de dejar el alcohol, o sea, realmente fue, me puse una peda de tres días, y la cruda fue, pero de verdad, la peor enfermedad que he tenido hasta el día de hoy. O sea, yo me he enfermado del estómago, he tenido pinche COVID, he tenido varias cosas, pero nada, sentí tan feo como esa cruda. O sea, en esa cruda... Podrías haber muerto en ese... ¿Quién sabe? No sé, pero fue mucho el sistema nervioso... Bueno, una intoxicación de alcohol. O sea, algo así, o sea, me sentí muy mal, entonces de ahí como que dejé, y a raíz de que dejé el alcohol vinieron otras cosas, a raíz de que dejé el alcohol, decidí empezar a darle más importancia a mis estudios, tomé, o sea, yo ya estaba haciendo la maestría ahí, pero entonces como para llenar el tiempo todavía, después de la maestría seguí estudiando, me fui a estudiar a Barcelona, hice un curso en Harvard, o sea, como que le di mucha, como mucha más, a esa parte, Que yo sentía que esa parte me iba a agregar valor a mí, para podérselo poner a la industria más adelante. Y este vino acompañado también de terapia, o sea, también yo desde ese tiempo, desde los 33 años tomo terapia, este vino acompañado también como ya un mejor cuidado de mi cuerpo, ¿sabes? Como retomar ya el ejercicio, pero no solo para verte bien, sino más bien una cuestión como de hábitos, una cuestión de todo eso. Entonces, creo que se fue construyendo así, o sea, creo que se fue construyendo así. La planta definitivamente me ayudó mucho, en el sentido de que cuando había momentos, y creo que a todos nos pasa cuando vienen estos momentos de estrés, o cuando vienen estos momentos de enojo, cuando te dan estas ganas de hacer algo que te autodestruya, cuando fumas lo piensas mejor, y dices como, no, porque siempre pasaba así de que luego estaba así, no, me quiero poner una pedota, te dabas un gallito, y no, mejor ya no, ¿no? La verdad, O de verdad, una sustitución, claro, y sobre todo cuando tienes estos sentimientos como de enojo, como de ira, como de resentimiento, que tienes mucho guardado, y que te hace mucho daño, está comprobado que esa madre hasta cáncer te causa, andar guardando todo eso, pues fumabas y, ¿no? Como que a mí me pasaba que se desaparece, como que desaparecía, digo, también es como la dosis, ¿no? O sea, porque hay veces que si cuidas la dosis, sí te genera un efecto positivo, a veces si te excedes, te puede como acrecentar estos efectos, ¿no? Dar ansiedad, dar paranoia, dar todo eso, o sea, eso también es parte del consumo responsable, conocer tu dosis, porque te ayude precisamente a hacer esto, pero sí, definitivamente creo que fue una parte, no fue lo único, pero sí fue una parte de este camino hacia el amor propio. Ay, qué bonita. Y, y entonces, ¿cuándo decidiste emprender en la industria? ¿O ya lo había, cuando tú saliste en redes, cuando tú ya estabas como haciendo, porque también ahora, siento que tú, el título sería como activista, empresario, pero hacía, justo activista, hacía personas de negocio, ¿no? Como personas que están en eso. ¿Cómo hiciste ese cambio? Eso, eso fue como, cuando nosotros estábamos, la empresa la fundamos en el 2015, o sea, se constituyó desde el 2015, la segunda se constituyó en el 2016, entonces, para 2017, que iban a salir los lineamientos, que salieron los lineamientos de Sánchez y Tepos, y que después se cancelaron, nosotros ya teníamos todo un modelo de negocio, con el que íbamos a salir, hablando de importación y comercialización, de productos derivados de cannabis, con menos del 1% de THC, que bueno, así dice, así decían, ¿no? Así decían. Entonces, y una de las partes que nosotros traíamos, de la mano con ese proyecto, era una inversión fuerte en comunicación, o sea, nosotros ya, inclusive, estuvimos viendo productoras, estuvimos viendo gente, para empezar a hacer estos, videos educativos, a ver, ¿de qué es la planta? ¿De qué está hecha la planta? ¿Para qué te sirve la planta? ¿Cuáles son los compuestos? ¿Qué es el CBD? ¿Qué es el THC? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Que de verdad parece, pero en el 2017, la gente todavía, ya había algunos que sí, pero la verdad es que la gran mayoría, no como hoy en día, hoy yo creo que hay mucha más gente, pero en ese momento nadie sabía. Entonces, me acuerdo perfecto, que ya estábamos ahí, iba a ser una inversión grande, la verdad, sí iba a ser casi un millón de pesos, de invertir en comunicación, en pura comunicación, o sea, ni siquiera en la parte de compartirlo, sino solamente en la parte de hacer estos cortos, porque la verdad es que lo queríamos hacer muy pro, o sea, la verdad sí queríamos hacer algo que llegara a la gente con edición, hasta música original iba a tener esa madre, ¿no? Y pues se caen los lineamientos. ¿A ustedes no les tocó uno de esos permisos? A nosotros no, estábamos en proceso, y gracias a Dios no salió. Sí, porque sí era bajo... No, hubiera sido el camino muy distinto, honestamente, pero bueno, al final no se dio, estábamos ahí cuando cancelan los lineamientos, porque fue muy pronto, o sea, fue ese mismo año. en marzo 2018 revocan, no, 2019 revocan los lineamientos. pero ya antes habían hecho, habían cancelado los permisos, ¿te acuerdas? Exacto, sí, no, solo dieron los permisos como en una ceremonia. Exacto, y después, bye, va todo para atrás, entonces, cuando viene ese momento, pues realmente ya, para la empresa no hacía sentido hacer esa inversión en comunicación si no tienes nada que vender, ¿no? O sea, a lo mejor algo, algo a un plazo más largo, o a lo mejor si fuéramos una empresa grande que tuviéramos mucho dinero, pues podría ser, empezamos a hacer, y ya después vemos, ¿no? Pero realmente, pues a nosotros no nos hacía sentido, entonces optamos por no hacerlo, y entonces en una plática con los socios justamente estábamos hablando de eso, o sea, ¿sabes qué? Es que esto necesita comunicación, esto necesita información, esto no se va a dar así, o sea, porque mucha gente piensa, no, cannabis legal, ok, wey, todas las filas, todo eso, o sea, la verdad es que no era así, no era así en ese entonces, no es así ahora, no es así ahora, entonces pues dije, hay que meterle ahí, entonces justamente, ya para ese momento, que estoy hablando de 2018, pues ya habíamos hecho un recorrido, por Europa, por Colombia, por Estados Unidos, por varios lugares, en diferentes expos, diferentes convenciones, hablando con mucha gente, o sea, ya teníamos como una base muy interesante de información, y uno de mis socios me dice, ¿y por qué no empiezas tú a hablar? ¿Por qué no empiezas a hacer? Y así fue, empecé a hacer videitos, así, ¿sabes? De cómo, de cómo llegó la Cannabis América, de cuáles eran los tipos de cannabis, ¿sabes? De qué eran los cannabinoides, qué era el sistema endocannabinoide, cuál era el estatus legal en México, como que todas estas cosas, y bueno, así es como empezó esto, y ahí es cuando yo creo que más, más engagement tuve, porque después también la verdad es que es algo que cansa. Sí. ¿No? O sea, hoy te puedo decir que realmente, pues ya no tengo el mismo ánimo que tenía entonces de estar haciendo estos videos, porque ahí buscábamos información, los guiones, todo, porque al final es un trabajo más. Es mucho trabajo, sí. ¿No? Entonces, pues realmente también ya más adelante, pues empecé a usar las redes sociales como más divertida, o sea, que fumaba un porro, y salía ahí fumando, ahí haciendo ejercicio, y de repente me empezaron a relacionar con el ejercicio. Inclusive cuando a mí me invitaban a hacer como pláticas de ejercicio, les decía, güey, pues yo soy entrenador, yo no soy nutriólogo, le digo, yo te puedo hablar desde mi experiencia, le digo, pero realmente yo como darte un consejo, una recomendación, algo así, pues no, no, no estudié eso, no estudié eso, entonces por eso sí al principio me costaba un poquito de trabajo, y me costaba trabajo hablar de eso, o sea, porque cuando ya vas a compartir algo, pues tienes que saber de lo que estás hablando, porque, ¿no? No todos siguen esa regla, pero qué bueno que tú sigas. Porque la idea es comunicar, no desinformar, ¿no? Sí. Al final eso fue, entonces, pues así es como empezamos con este tema de las redes sociales, oigo, ahorita realmente estábamos, le voy a dar un nuevo impulso a las redes, pero ya hablando más de temas, pues, básicamente quiero compartirles, como en el día a día, de cómo se ha hecho esta empresa de cáñamo industrial, de cómo se ha hecho esta empresa de cáñamo industrial, del camino que hemos tenido, también, también pues uno de mis socios, tú lo conoces, Stephen, y ya estuvo aquí, está haciendo materiales de construcción, o sea, queremos como empezar a compartir todo esto, porque también sentimos que en este punto, mucha gente no lo conoce, y la verdad es que nosotros desde el comienzo, desde el 2015, nosotros no le íbamos a entrar a la marihuana, siempre era, porque nosotros entendíamos la complejidad que tiene emprender ahí, no solamente legal, sino también de seguridad, porque hay varios factores que tú no controlas ahí, entonces realmente era como que, aparte sentíamos que si bien es un negocio con algo de potencial, sentíamos que el mayor potencial de negocio y de cambio en el país, venían en las cosas donde todos eran usuarios, no solamente un grupo, que si son entonces alimentos, suplementos, que ya es donde entra toda esa parte, sabes, donde si tú quitas estos canabinoides psicotrópicos, si tú quitas inclusive todos los canabinoides, si dejas las fibras, o dejas los granos y todo eso, pues ya te encuentras con otro tipo de industria, donde realmente niños, adultos, abuelos, de todas las edades, de todos los extractos sociales, se vuelven un posible consumidor, ahí es donde realmente, y eso sí, desde el principio lo vimos, la oportunidad está ahí, no está en lo recreativo, definitivamente no está en lo medicinal, porque entrar a lo medicinal es competir con farma, y no, pues esos son los peores, entonces por eso decía, pues no, entonces realmente, pues si veíamos como en la otra parte, empezamos con suplementos, porque era lo que en ese tiempo estaba más conocido, pero realmente ahorita estamos viendo ya un cambio hacia todo lo demás, o sea, hace dos semanas creo que se celebró el primer evento en Viena, no sé si supiste, entonces yo te lo comparé, en Ginebra, en Ginebra, precisamente donde fue gente de todo el mundo, y me sorprendió ver gente de Angola, ver gente de Paraguay, ver gente de Portugal, de Francia, todo eso hablando ya de los usos, ¿sabes? De cáñamo, y veo que realmente ya existe, o sea, lo que nosotros, las problemáticas que nosotros veíamos aquí en el país, ese día las escuché en gente de Angola, ese día las escuché en gente de Paraguay, o sea, nosotros me acuerdo que tuvimos un problema hace poco, de que nos mandaron semillas de China, casi todas viejas y ya germinadas, ya no servían para las pruebas, entonces pinche coraje, ¿no? Porque dices, o sea, tiraste el dedo, pero entonces empiezas a escuchar, decías, no, es que al principio era bien difícil, porque nos mandaban las semillas germinadas, decía un güey de Paraguay, y decía otro de Angola, realmente te das cuenta que las problemáticas ahí van, pero, pero ves a este grupo ya no solo aquí, o sea, ya ves una tendencia global donde realmente están ya, al menos interesados, ¿sabes? O sea, porque todavía creo que es muy insuficiente, ¿no? Y eso yo lo, yo, yo lo constaté hace creo que dos años, yo nunca había ido a una expo de cáñamo, siempre había estado yendo a expos de, de marihuana, entonces la primera expo de cáñamo que fui fue hace dos años, y yo a esa expo fui, con el objetivo de ver cómo estaba el tema de transformación, o sea, realmente porque está bien sembrar el cáñamo, pero, ¿qué vas a hacer con él? No, o sea, que, porque es muy bonito, la parte ecológica que regenera el suelo, que secuestra el dióxido de carbono, que todas estas cosas son reales, pero bueno, o sea, pero eso, ¿cuál va a ser su transformación? en qué lo vas a aplicar a la vida real, y, y yo me di cuenta que realmente ahí pues, todos están hablando de lo bonito que puede ser usar el cáñamo, pero realmente es que, los únicos que lo están haciendo son los chinos, sí, ellos tienen casi todo el mercado capturado, y, y son los que tienen la tecnología, y son los que te tienen que mandar ahorita las semillas, que ya están estabilizadas, que ya vas a poder echar, o sea, realmente, cuando hables de un mercado regulado, entonces cuando tú aquí tienes otro potencial de hacerlo, pero realmente aquí la gente se queda, siento que se, se, se está romantizando mucho, y se está actuando poco, entonces realmente la intención de este año para nosotros es, actuar, o sea, actuar en el sentido de ya estabilizar las genéticas chinas, importarlas legalmente, sabes, con todo lo que lleva, tener ya diferentes variedades, en diferentes latitudes, para en base a eso definir cuál es el mejor método de transformación, para lo que queremos hacer, entonces realmente creo que, al final, eso es lo que debería de pasar en el resto del mundo, o sea, dejar de, con pintarte este, este pano, todo lo que puede hacer cáñamo, sí, porque tiene miles, o sea, pero ya ganan algo, y hablando de cultivo en distintos latitudes, entonces cuéntanos, dónde están ahorita, emprendiendo, qué es lo que, van a hacer cultivos en México, con cáñamo, con semillas que traen de China, y bajo, qué, o sea, ahorita, ahorita, ahorita como son pruebas, y no se va a vender nada, las pruebas las estamos haciendo con permisos de autoconsumo, al final, eso te permite, al final lo vamos a hacer, tú usas tu propio amparo, autorización sanitaria, para poder hacer pruebas, sí, porque al final, al final no voy a comercializar, todo es para uso personal, al final lo único que, para probar, exactamente, ahí lo que queremos hacer, hacer es, ver la estabilidad, y ver cómo salen las plantas, sí, porque en realidad necesitas, por lo menos, tres, cuatro ciclos, para poder saber si una semilla, realmente da, el menos del uno por ciento de THC, y la verdad, es que te encuentras con muchas, con muchas problemáticas, con muchos criterios distintos, porque hay personas que sostienen, que para tú importar una semilla, como, o sea, por ejemplo, tú puedes importar semillas a México de cáñamo, como alimento, eso ya lo están haciendo, pero eso se supone que no se pueden germinar, exactamente, pues no puedes importar semillas, que vas a germinar, no, entonces para llegar a ese proceso, tienes que hacer varias cosas, no, o sea, primero, una es, un camino que nos están mencionando, es uno que involucra a la SNICS, no, otro dice que no necesitas a la SNICS, que con que traigas el fitosanito, que es el Servicio Nacional de Identificación, No sé, algo así, ahí luego lo ponen, exacto, eso lo ponemos aquí, pero el SNICS es las semillas, son las semillas, otros dicen que no es necesaria esa parte, que con que tú presentes un fitosanitario, y presentes, sabes, como todo traducido, del país de origen, y todo eso, pues ya en base a eso, como hay una fracción arancelaria, podrías hacerlo, inclusive hay gente que ha importado, ahorita que se está importando cáñamo, facturado, o sea, de manera legal, con pedimento aduanal y todo, se está importando cáñamo, pero como fibra, como fibra, como fibra, sí, sí se ha hecho, ya se ha hecho, de hecho Stephen importó 15 toneladas, hace unos años, y facturó en el SAT y todo, o sea, todo, para hacer, tabiques, para hacer materiales de construcción, o sea, porque al final se vuelve un poquito más amigable, en cuestión de regulación, cuando tú entras a estas cosas, que no son suplementos, no, porque aparte creo que ahorita el tema, cuando no van a ser de consumo humano, por decirlo así, o sea, porque por ejemplo, con el tema de alimentos, tampoco tienes tantas restricciones, cuando es un alimento, no pasas por la cofepris, pasas por la cofepris, cuando es un suplemento, exacto, pero cuando es un alimento, no, dependiendo si es grado humano, si es de grado animal, pero realmente, porque entonces, ustedes si están utilizando vacíos legales, por decirlo, para poder encontrar, cómo se puede hacer, y esto es donde la creatividad, es muy importante, es que creo que mientras, no haya una ley, mientras no tengas una ley, que te regule todo, esta es la manera, y así es como ha funcionado, y al menos tú sabes, que aquí en México, así ha sido, o sea, lo que tenemos hoy en México, no ha sido por voluntad política, o porque el congreso, escribió una ley, sino a través de estos vacíos legales, o a través de estos litigios estratégicos, que en un principio, te permitieron el autoconsumo, que después ya como empresa, te permiten la importación, la siembra, transformación y comercialización, de productos derivados, con menos del 1%, que también ya existen estos, pero no bajo el reglamento, de cannabis medicinal, tú lo haces, sí, no, no, porque el reglamento, en realidad es para empresas farmacéuticas, esa es la cosa, o sea, el reglamento, el reglamento medicinal, también, pues tú has visto, que ni siquiera está, no se ha podido ejecutar, todavía no tienes medicinas, en Anakel, precisamente porque, la manera en la que lo hicieron, pues se lo dejaron en las manos, a la farma, pero aún así, este reglamento, se dio, por las madres, que estuvieron luchando, ¿sabes? vacíos legales, porque al final es, es eso, en este, en este punto, donde estás, en el cáñamo, y es algo que a mí me gusta compartir mucho, si toda la gente empieza a sacar estos amparos, donde ya te permite la siembra, la transformación, y la comercialización, y sobre todo, si te sales del tema de cannabinoides, porque en el tema de cannabinoides, sí o sí, vas a tener a la COFEPRIS, porque ellos están bajo la ley general de salud, ellos van a regular esa parte, sí o sí, fibras, fibras textiles, y esas, esa parte, es una oportunidad más grande, en este momento, y creo que mucha gente no lo está viendo, pero si muchas empresas en México, lo empiezan a hacer, pues vas a crear una industria sin ley, ¿no? o sea, y lo más chistoso, es una industria legal sin ley, o sea, porque de marihuana hay una industria, no hay ley, pero hay una industria, ¿no? el lega, si le dicen, ¿no? el legado, el legado, pero hablando de cáñamo, tú puedes crear una industria legal, aunque no tengas ley, porque todos van a, todos van a estar haciendo, digamos, lo que les han permitido, los derechos que han ganado, que es ampararte, para poder comercializar, sí, o sea, eso es un paso, o sea, son muchas cosas alrededor, ¿sabes? o sea, para nosotros, para el momento en el que nosotros podamos poner ya la primera semilla con el amparo de la empresa, ya en ese momento nosotros, ya pasaron meses, ya pasaron años, donde usamos otros recursos legales para hacer las pruebas, ¿no? otros recursos legales para hacer la importación de la semilla, porque al final volvemos a lo mismo, eso, eso sí lo tienes que hacer, o sea, porque tú no vas a poder sembrar si no, si no tienes, digamos, la trazabilidad de eso, ¿no? para que tú puedas poner eso ahí, porque al final vas a estar vigilado, o sea, porque al final es cáñamo, pero es cannabis, entonces hay veces que todavía no entienden, entonces van a tener que estar ahí, y esa conversación la vas a tener que tener. Con la autoridad. Y con la autoridad y con la otra autoridad. Actores no están. Pues sí, porque les tienes que explicar, o sea, decirles, pues esto es ropa. Sí, esto es un tabique, claro, no, porque al final cuando tú lo ves, bueno, salvo que ya de repente yo he visto ya unas plantas, o sea, gigantes las has visto ahí en Colombia, los. De cáñamo. De cáñamo, pero no manches, ahí sí ya, o sea, lucen, pero ya se ve que es otra cosa completamente, ¿no? Pero, pero la realidad es que mucha de lo que se siembra es muy parecido, ¿no? O sea, tiene los coquitos, o sea, si tú vas a los campos de cáñamo de Canadá, pues parece que estás entrando a un campo de mota, en realidad es así. No, te tienes que acercar para ver. Es correcto, como es así, pero pues ya estos nuevos, estas nuevas, digamos, metodologías, estas nuevas variables, o sea, ya están haciendo unos árboles. Las monstruas. Sí, son unos árboles, ¿no? Que árboles que se ponen como árboles en cuatro o cinco meses, o sea, hay, hay mucho potencial ahí, pero, pero como que no hay suficiente gente haciéndolo, no hay suficiente inversión en ese sentido, no hay suficientes empresas como tomando el riesgo, porque al final es eso, o sea, creo que aquí, tú lo sabes, es tomar el riesgo, ¿no? Porque está muy bonito hablar. Sí. Sí, todos hablamos, todo el que tiene vocabla, ¿no? Los que, sí. Y, entonces, ustedes, ¿esto lo estás haciendo desde HGRON o desde Cannavalence? Como, ¿desde dónde están haciendo estas? No, Cannavalence es una marca que pertenece a otra empresa. Este, no, este tema es completamente de, ahorita realmente estamos como divididos en tres, ¿no? Por un lado tenemos la parte de los suplementos, ¿sabes? Que es lo que ya han visto que es Cannavalence. Ustedes traen estos bajo suplementos. Esto sí, están en ese proceso regulatorio, porque también es, ¿sabes? Todo es un camino. Es un camino, ¿sabes? Este, tenemos este, tenemos un cosmético, tenemos otro producto que por ahí va a salir muy pronto, el cosmético ese sí ya viene al 100 con el pedimento de la, de la materia prima, trae todo el tema de los avisos de funcionamiento, todo de los productos, trae todo la nom del etiquetado, que al final es lo que te va a pedir la ley para, para los cosméticos, ese muy pronto va a salir. Y los demás realmente no los vamos a sacar hasta que hay una ley, que realmente te diga las reglas porque es muy costoso y eso. Sí. Es mucho rollo para tener tantas ahí, ¿no? Mejor poco a poco. Un cosmético, un suplemento y con eso pruebas, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte esta de Age Grown, que esa parte está enfocada principalmente hacia temas de ayudar a otras empresas a desarrollar sus proyectos, como digamos, como una consultoría, que no nos gusta el término consultoría, es como, ¿no? Pero, pero sí, más bien como que queremos ayudar a crear esta industria aquí y ahí es donde se están haciendo las pruebas, donde se están haciendo todo. Y la última parte fue la sociedad que hicimos con HPS. HPS es la empresa canadiense más vieja que está comercializando semillas de cáñamo, ya sea en grano, ya sea en harina, ya sea en aceite, ya sea todo. De hecho, ellos fueron los primeros que importaron a México. Ellos fueron los primeros proveedores de Jorge. Ah, es lo que iba a preguntar, si ellos eran los de... Ahorita ya no, pero el primero fue el Jorge Treviño. Y HPS, digamos, realmente es una sociedad entre la empresa mexicana y la empresa canadiense, para empezar a atender a los clientes que tiene HPS en Latinoamérica y empezar a crear aquí la industria local, por así decirlo, ¿no? O sea, que realmente... El cáñamo. Es de semillas. Yo, nosotros nos vamos a enfocar en fibras, alimentos y textiles. Textiles no. Ah, bueno, pero lo que... Perdón, sí, o sea, eso es lo que mencioné. Fibras y alimentos. Fibras y alimentos. Y con eso, ¿a qué industria le vendes eso? Bueno, los alimentos, pues ya sea, ahorita actualmente estamos buscando, empresas que están haciendo alimento para animales. Entonces, tiene mucho potencial ahí. Mucho. Es muy alto en proteínas. Sí, es un superalimento, es muy completo, tiene todos los macros. Ahorita es el primer acercamiento que estamos haciendo desde la parte de alimentos, buscar empresas, porque en México hay varias, varias empresas que desarrollan y que inclusive importan alimento para, para animales. Entonces, ese es como el foco principal. Y en el tema de las fibras, realmente, pues lo que tenemos más a la mano es el tema de Heaven Grown, que son los tabiques, que es algo que ya llevan haciendo ocho años. Ahorita van a ser una construcción en Mazatlán, que va a ser la más grande de este lado, de este continente. Que se va a hacer de puro, bueno, va a ser cáñamo y agave. O sea, va a ser una mezcla de las dos. Y este, y sí, o sea, realmente es como nosotros vamos viendo. lo ideal sería más adelante ya crear un proyecto con la escala suficiente para volverte atractivo. No sé, o sea, imagínate venderle el bioplástico a FEMSA. ¿Cuánto necesitas? Ah, eso es el sueño que siempre he pensado. Así que tú necesitas que una industria como FEMSA o como Pemex, alguien nos dice nosotros ya no vamos a comprar tubos de plástico o botellas de plástico. Todo va a ser de cáñamo. Sí, eso es. O como Legos, que Legos dijo que todos los Legos van a ser de cáñamo. O sea, necesitas que las industrias hagan esa transición para crear la demanda, para que. Claro, pero para tú llegar, pero para tú llegar a ese punto necesitas hacerlo primero. O sea, sabes, hacer tus pruebas, hacer tus corridas financieras para saber exactamente cuánto tienes que hacer o cuál es el tamaño que tú tienes que tener para que sea rentable. para ellos. Porque ellos solamente te van, por mucho que tú que sea muy bonito la parte. sí, 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 tú tienes que llegarle con algo que les cueste o lo mismo o menos. Por si tú le llegas con algo que les cueste un poco más, no lo van a tomar. Sí, y eso es lo difícil cuando, y también en las regulaciones y es algo que siempre hemos como intentado frenar, es que no, a la industria canábica, si algún día existe realmente como de forma plena, no puedes exigir algo que no exiges a otras industrias, porque entonces estás creando muchas barreras. Entonces es como, ah, bueno, tú puedes, puedes hacerlo, pero todos los empaques tienen que ser biodegradable, bla, 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 anti niños, etcétera. Más bien necesitamos abrirlo para que sea algo donde hasta en algún momento que el gobierno podría subsidiar algún esfuerzo para poder escalar estas empresas, ¿no? Y tú o que otras comunidades también podrían participar. Que de hecho esa es la idea, o sea, realmente la idea que se tiene es darle eso a las comunidades, ¿sabes? O sea, ir a las comunidades con las semillas. Que ellos no encuentran esas semillas, porque desde años me han dicho es que yo no, ¿dónde puedo? Exacto. Comprar semillas de cañamo para hacer pruebas en mi propia comunidad. Tú, tú te acercas con las comunidades, les das las semillas, les fijas un precio justo por, por lo que van a cosechar, ¿sabes? Para que también salgan beneficiadas y así, o sea, eso es un modelo donde puedes ayudar a toda la cadena. Sí. Empezando por las comunidades, que realmente va a ser donde, pues, podrías tener un impacto interesante. Sí, totalmente. Y cuando, para llegar un poquito al chisme de, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que no te gusta o que cambiarías de cómo es la industria actual? Uy. Necesitamos otro episodio. O sea, realmente. Digo, hay muchas cosas buenas. Sí, sí, sí. Creo que, creo que en general, en toda la industria, veo un poco la falta de responsabilidad de ciertos actores por, por generar dinero a costa de, ¿sabes? De la salud o de, o de montarse en esta moda, ¿sabes? Que realmente, y yo lo veía mucho, por ejemplo, hablando del tema este del CBD, ¿no? En algún momento el CBD se hizo tan famoso aquí en México y no estaba regulado y no estaba controlado por ningún lado, que pues había empresas vendiendo frascos de aceite de oliva. Sí. Y te decían que te curaban el cáncer. Sí. ¿No? Y entonces para una persona, pensando que le va a hacer eso, o sea, realmente, pues sí estás, pues, pues sí, no, no, no. O sea, no es, es algo que es como para mí es bastante reprobable que, que hagas negocio a costa de eso, ¿no? O sea, creo que al final una de las cosas que, que a todas las personas que estamos trabajando juntos en esto, nosotros estamos más interesados en crear valor que en crear dinero, ¿sabes? Sentimos que el dinero viene de la mano de la creación de valor y no al revés. Cuando tú creas dinero, no necesariamente creas valor. Y toda esta gente estaba solamente preocupada por hacer dinero a costa de lo que sea. Digo, y estamos hablando de la industria económica, pero eso es en todo. O sea, creo que al final pasa en todo, ¿no? Pero creo que aquí al no haber una regulación, pues se hacía algo mucho más sencillo de hacer. Sí. ¿Sabes? Entonces creo que principalmente eso, O sea, lucrar a costa de la salud, a costa de la fe, a costa de las cosas, se me hace algo que no... Yo una vez vi a una empresa que está, bueno, un despacho de abogados que estaban cobrando más para los amparos, para uso medicinal, que para el uso recreativo. Y era como, pero ¿cómo? Así de que vas a lucrar con alguien que... Que lo necesita. Viene en una desesperación para buscar ese apoyo. Sí, totalmente. Y entonces, yo ahora, cuando, cuando tú piensas, tú dijiste, este va a ser el año, y para los que no habían visto el episodio donde, que hicimos hace unos años, Moisés y yo tenemos el mismo cumpleaños. Sí. Cumplimos 40 años, hace un mes, unos meses. Entonces, cuando tú piensas en este año, y mi reflexión para mí, cumplir 40 era como, yo puedo recordar los últimos 20 años, como con cierta claridad, ¿no? De 20 a 40, pues si sabes qué es lo que sucedió, y qué lograste y qué no. Y entonces, pensar en los siguientes 20 años, y cómo, cómo lo visualizas, cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea, como el desarrollo. No tenemos que ir a 20 años, podemos pensar en este año, o en los siguientes, ¿no? Ahora que... yo creo que este año, hay una muy alta posibilidad, de que se siembre la primera semilla de cáñamo, ya con fines de comercialización. ¿Sabes? O sea, ahí hay un, hay una empresa canadiense, que tiene filial aquí en México, que ya ganó este amparo, de hace un par de años, pero se está, se está, eh, está teniendo muchas barreras, porque su objetivo, son los canabinoides. Entonces, realmente volvemos a lo mismo, todo lo que tiene ahí, está en manos de Cofepris. O sea, ellos están esperando por Cofepris, para que les dé ciertas reglas. Ok. Que, pues, están un poquito ahí, pero probablemente... Porque ellos querían hacer bebidas. Ellos hacen. Sí, es lo que hacen. Ellos hacen, sí. Entonces, realmente, pero al final... Querían hacerlos aquí en México, y poder comercializar. O sea, tenían varias, varias posibilidades, pero definitivamente, la, la principal era el uso de canabinoides. O sea, entonces, realmente, y por la manera en la que hicieron su, su estrategia legal, pues sí, involucraba mucho a la Cofepris, ¿no? Para este tema. Entonces, se volvió un poco, pues difícil de ejecutar, ¿no? Porque están todavía en esa parte. Entonces, pero ya sé que están yendo bastante bien, y probablemente ellos lo hagan, y si no, pues yo, yo también tengo mucha esperanza que nosotros este año podamos hacerlo hacia el final de año, ya poner la primera semilla en un campo de cáñamo, para ya... O sea, un campo de cáñamo mexicano, que ya, ya hay algunos, tú sabes. Hay algunos campos de cáñamo, pero... Y más de cáñamo risueño, pero... Pero de que puede ser, como, bajo toda la justificación. Yo creo que entre este año y el que sigue ya con una estructura legal, yo creo que ya vamos a poder ver los primeros campos ya con, digamos, que cumplen con ciertos parámetros legales, ¿no? Si no, a lo mejor no de los que están dentro de una regulación, pero sí a través de los que te otorgó un proceso judicial. Que también puede ser en conjunto con el SIX. Es muy probable, sí, es muy probable. Realmente es que hay varias personas, o sea, te lo juro, yo, yo... He ido escuchando diferentes... como criterios, o sea, creo que al final, cuando tú hablas con un abogado que le apasiona la ley, que aparte entiende la ley, que tiene un criterio, pues sí te das cuenta que hay más de un camino para llegar a lo que quieres, ¿no? Siempre. Entonces, realmente creo que ahorita por lo menos en la parte que es donde inicia, que es en la semilla, yo ya escuché al menos dos caminos viables para poder importar las semillas de manera legal. Para comercializar. Para comercializar. Eso es la gran... Pues al final, sí, pues sí. Eso es el gran cambio. La comercialización. Porque ya, digamos que hemos ganado la parte del uso personal. Ahora la comercialización. Y ahora es eso. Y que eso crea mayor accesibilidad, que creo que es lo que más quisiéramos que más gente tuviera la posibilidad. pero digo, creo que al final también, por ejemplo, la parte de la marihuana y eso yo sí le veo todavía como bastante tiempo antes de que realmente lleguemos a un punto donde tú ya puedas comercializar, ¿no? O sea, yo veo difícil ahí. Incluso el otro día me mostraron un amparo donde un juez otorgaba permiso para comercializar THC y todo eso y ya cuando lo pasamos con los abogados dijeron, eso no va. O sea, sí te lo dio el juez, pero no hay manera que eso lo puedas ejecutar. Que tú puedes utilizar eso para poder... Sí, para poder comercializar porque hay como que hay muchas leyes en contra de eso, ¿sabes? Más bien tendrías que impugnar para llegar a la Suprema Corte y seguir. Y seguir ahí. En un proceso más largo. Y no lo veían viable, honestamente. Pero digo, o sea, realmente creo que es en todo el mundo. México se está quedando atrás, por ejemplo, Tailandia. Tailandia, no, aprobaron una ley y ahora está como poco poco. Pero ya tiene hasta una tienda de cookies. Y hace cinco años era pena de muerte. hicieron un cambio y ellos más bien vieron la oportunidad y más en la región y ahora están con mucho. Ahora lo que he escuchado es que la gente de otros países asiáticos que van a Tailandia, cuando tú regresas te están haciendo anti-dopings cuando regresas. De Tailandia. Así de que así va a Uber y eso es el problema. Ya hay pena de muerte para esas cosas. Pero al final ahí se está moviendo. Se está moviendo muchísimo en el mundo. Sí. Definitivamente. Y entonces, para cerrar un poco, ¿cuáles serían tus cinco consejos para una persona o tus top tres? Tú puedes escoger cinco, tres, para una persona que quiere emprender, que quiere involucrarse en esta industria y quiere formar parte. Pues yo creo que al final son los mismos consejos como para cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, primero tienes que preguntarte por qué quiero hacerlo, ¿no? O sea, realmente, cuando tú estás claro de esa parte, cuando tú tienes bien claro el por qué, siempre vas a estar motivado para hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? Cuando tu motivación es el dinero al primer, a la primer descalado, a la primer caída, todo eso, vas a desistir. O sea, realmente tienes que tener muy clara cuál es la motivación de entrar a esto, ¿no? Eso es lo primero. Y decir, o sea, y no puede ser el dinero lo que te motive, porque realmente, o sea, no va, no va a generarte ese. Entonces, tienes que pensar en el valor, en qué es, qué es esto que voy a hacer, cómo va a ser mejor el mundo, o a cierto sector, o a ciertos, o sea, para mí es esa parte, ¿no? Lo principal, el por qué. El segundo es con quién lo vas a hacer, o sea, la gente que va a estar a tu alrededor, la gente que te va a ayudar a hacerlo, porque de verdad, la gente puede ser o un gran apoyo o pueden ser los que te lleven a, ¿sabes? A no cumplirlo, ¿no? O sea, de quién te rodeas y creo que al final la última sería cómo lo voy a hacer. O sea, ese, ya estoy claro lo que voy a hacer, ya estoy claro qué equipo voy a tener, ahora, cómo lo voy a hacer. Y ahí lo que nosotros veíamos como principal es qué me hace diferente a las demás personas que quieren hacer lo mismo que yo. tratar de tener esa parte clara y tratar de esa parte comunicarla, ¿sabes? A ver, yo soy diferente por esto, porque al final del día creo que eso es lo que hace que las empresas sean rentables, los diferenciadores. Digo, obviamente, aparte de las buenas prácticas y todas esas cosas, eso que viene de la mano, ¿no? Pero quienes destacan son las que son distintas, las que te ofrecen algo distinto, las que te dan un valor distinto. Sí, y algo que a mí me gusta de los productos de Cannavalence es que en el gotero te tiene cuánto estás tomando. Entonces, no son como que tú puedes ver, ah, son 25 miligramos, 50, son 75, y eso te ayuda. Para mí, esos productos es como para darle a una persona ellos van a saber. Y eso son cosas chiquitas que uno puede hacer, pero donde tú facilitas la vida a una persona para entender y no es así de que seis gotitas. Y mira, por ejemplo, hablando de Cannavalence, ¿sabes? Y digo, va a sonar un poco triste, pero, ¿cuál nosotros, cuál tú crees que es lo que nosotros pensamos que es el mayor diferenciador? ¿Cuál es? No vamos a... Pues que tiene lo que dice que tiene. Exacto. Que ha estatalizado por análisis. Sabe, que estatalizado, que es un producto de verdad, que ya está en prácticas reguladas versus todos los demás. Sí. Eso es lo que siento que nos hace diferentes. Totalmente. Totalmente. Bueno, y eso es lo que uno, como una persona usuaria, que tienes que estar exigiendo a las personas que te están proveyendo. Pero, ¿de cuáles...? Pero ahí es donde viene esta parte de la comunicación, donde viene esta parte de la información, porque todavía nosotros, antes de que saliéramos ya con este esfuerzo comercial, nosotros nos acercábamos a la gente y les decías, a ver, o sea, tienes este producto, ¿no? Te cuesta 10 pesos. Tiene todas las pruebas de laboratorio, de materia prima, está hecho en un laboratorio con buenas prácticas de manufactura de suplementos, tienes este examen de laboratorio de producto terminado. O sea, tienes todo lo que la ley te permitiría, lo que la ley te pediría en caso de que esto fuera lejos, ¿no? Te cuesta 10 pesos. Aquí tienes otro. Casi, casi la etiqueta la imprimieron en una impresora de la casa, ¿sabes? Exacto, ¿no? Sí. Dice que tiene 10 mil miligramos, ¿no? De CBD y te cuesta 8 pesos. Aunque no logras, la gente compra el barato. La, la, desde nosotros. Eso es la educación. Eso es un poco la educación y también llegar al punto donde, donde todos se den cuenta que realmente estos productos en realidad son baratos. Hacerlos no cuesta mucho dinero. O sea, porque ahorita, por ejemplo, hablar de, del aceite full spectrum está inundado Estados Unidos. O sea, les está costando más venderlo que almacenarlo. ¿Sabes? O sea, realmente cuando tú puedas tener esos productos, deberían ser productos que puedan estar en cualquier anaquel, en cualquier baño de cualquier familia, en cualquier, ¿sabes? O sea, realmente es así. Este es un producto para todos, ¿no? Pero entonces aquí también entraron con esta especulación de que estos productos son caros, de que, ¿sabes? Y los quitaron, pero realmente también nuestra intención en algún momento cuando esto esté ya más asentado es pues ponerlos al alcance de todos. Un buen producto que esté a buen precio. Ahí ya tienes dos, porque al final lo que más motiva la compra de este tipo de productos es el precio. Y cuando es nuestra salud que deberíamos estar valorando. Pero está chistoso, ¿no? Porque en otras cosas no les importa. Pero eso es también donde, por ejemplo, nosotros como personas que así fuman y consumen, hay un momento cuando tú decides, bueno, yo sí voy a gastar un poquito más en la flor que compro porque lo estoy fumando y quiero saber que me voy a sentir bien y que pasa por mis estándares de calidad. Pero eso es como un tema, siento que, uno de madurez y uno de que tú puedes y tú decides, yo compro una buena botella de tequila, si voy a tomar tequila, pues debería ser lo mismo con la mota que estoy fumando. Definitivamente. Pero, aquí estamos en la madurez, ¿no? ¿Hay algo que nos gustaría dejar como? Pues nada, primero agradecerte que ahora estuviste del otro lado aquí en esto que siempre has estado ahí como vocera en todos los foros desde estos foros hasta la ONU, todo, de verdad, reconocer tu trabajo y a la banda, pues, consuman responsable. No, aquí, ¿dónde te pueden seguir en redes? ¿Dónde te pueden seguir a ti? A nosotros síganos en Zona420MX y a ti, por favor. Arroba Sarasnap. Ok. Y a mí en arroba Moisés Canabalans. Eso. Moisés, bien bajo Canabalans. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Son las 4.20 con el moi. Gracias.